Oh, ya no has vuelto por la costa Ya quedas en la perfora Como duendes sin verdad Y sin memoria Me dejalo, no te me sigo en la O a la cosa, la cosa cuando te dormía Hermano, el corazón me asigna Sobre la caldoce que fue la vida Hermano, el corazón me asigna Sobre la caldoce que fue la vida Pedro Canoero La esperanza se deriva Sobre el agua amanecida Tu esperanza, Pedro, el fin de tu orilla Pedro Canoero, el fin de tu orilla El agua amanecida Sobre la cosa cuando te dormía Hermano, el corazón me asigna Sobre la caldoce que fue la vida Se te fue la vida Se te fue la vida Pedro Sobre la caldoce Se te fue la vida Se te fue la vida Gracias por ver el video